Se postrarán ante Ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Se postrarán ante Ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Se postrarán ante Ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna. Que domina de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Se postrarán ante Ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Que los reyes de Tarsís y de las islas le paguen tributo. Que los reyes de Tarsís y de las islas le ofrezcan sus dones. Que se postren ante Él todos los reyes. Se postrarán ante Ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Se postrarán ante Ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Porque librará al pobre que clavaba al afligido que no tenía protector. Él se apiadará al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente. Y salvará la vida de los pobres. Se postrarán ante Ti, Señor, todos los pueblos de la tierra.